Buenos días, estamos a 8 de agosto, son las 11 de la mañana y estamos vía Cristalinas en la finca Libiney con la problemática de la sacada de la cosecha. Tenemos unas 10 mulas cargadas con arroz, paddy, vamos para Villavicencio, fuera de las que están por entrar a cargar, necesitan hacer el corte y no tenemos vía de acceso. Tenemos estos vehículos acá enterrados desde ayer temprano y trajeron unas colquetadas de recebo, que es un material insuficiente porque aquí necesitamos piedra fina para poder que los carros pasen y no tenemos maquinaria. Estamos como pueden ver a pico y pala tratando de sacar la mula, la cual ya hemos dañado porque la hemos alado con otros carros de manera infructuosa. Tenemos esa problemática de que así las cosas no podemos venir a sacar la cosecha. Eso es un problema para los agricultores, para los transportadores y para la región, porque es lo que genera el empleo en la región. Entonces quisiéramos por favor que este video llegue a las personas encargadas, a las autoridades encargadas como gobernadores o alcaldes o personal de la vía para que por favor nos auxilien con eso, que se está frenando el progreso de todos por esa problemática. Ahí pueden ver los sufrimientos de la gente con los carros, acabando con los carros y el producto sin poderlo sacar. Muchas gracias por prestarnos atención al caso, ojalá el video no se quede solamente en esto y alguien lo pueda escuchar. Bueno, por aquí vamos a ver todas las mulas que están represadas. Están chacando el barro. Están chacando el barro para aquí para... Aquí podemos apreciar todas las mulas que están represadas. Y aquí podemos apreciar todas las mulas. Gracias por ver el video.